Pregunta número 11 del modelo PSU admisión 2015. Si se ordena de menor a mayor los siguientes números, raíz de 5, 2 raíz de 3, 3 raíz de 2, raíz de 7 y 11 tercios, entonces el término del medio es? Entonces tenemos que buscar el término del medio de todos estos números, entre ellos varios son raíces y para poder compararlos tenemos que por ejemplo considerar el siguiente principio, que si por ejemplo a es mayor que b, ambos mayores que 0, entonces la raíz de a va a ser mayor que la raíz de b. Eso quiere decir que si tenemos raíces con la misma índice solamente basta comparar las cantidades subradicales, en este caso el raíz de 5 lo vamos a dejar como raíz de 5 normal, 2 raíz de 3 vamos a poner este coeficiente numérico dentro de la cantidad subradical y nos quedaría raíz de 3 por 4 que es raíz de 12, el siguiente hacemos lo mismo, nos quedaría raíz de 2 por 9 que es 18 y raíz de 7 y por último el 11 tercios que los dejamos igual. Así ya podemos compararlos y ordenarnos en primera instancia, de esta manera las podemos ordenar como raíz de 5 que es menor que raíz de 7, es menor que raíz de 12 y es menor que raíz de 18. Pero todavía nos falta saber en qué posición va 11 tercios, 11 tercios es lo mismo que 9 tercios más 2 tercios que esto es igual a 3,6 periódico. O sea es un número que está entre 3 y 4, es mayor a 3 pero es menor a 4. Eso es lo que tenemos que ver con las raíces y ver cuál está también entre 3 y 4 y poder empezar a compararlas. Si las pusiéramos dentro de una recta numérica donde vamos a poner el valor 2, el 3 y el 4 vamos a poder posicionar las raíces. Raíz de 5 es mayor a raíz de 4 pero menor a raíz de 9 entonces está entre 2 y 3 pero más cercana al 2 que al 3. Entonces aquí tenemos raíz de 5. Raíz de 7 está entre raíz de 4 y raíz de 9 entonces también está por acá pero es mayor a raíz de 5. Raíz de 12 es mayor a raíz de 9 que es 3 pero es menor a raíz de 16 entonces estaría por acá. Y raíz de 18 es mayor a raíz de 16 que es 4 entonces estaría por acá. El problema entonces está en posicionar el 11 tercios que también está entre 3 y 4 entonces la pregunta es mayor o menor que raíz de 12. Eso es lo que tenemos que comparar. Entonces la raíz de 12 la vamos a comparar con 11 tercios. ¿Cómo sabemos quién es mayor a raíz de 12? ¿Cómo sabemos quién es mayor que el otro? Como lo hacemos con todas las fracciones, multiplicamos cruzado. Entonces nos queda 3 raíz de 12 y multiplicar cruzado para allá nos queda 11. 3 raíz de 12 es lo mismo que raíz de 108 al pasar para adentro el coeficiente numérico 3. 3 raíz de 13 y raíz de 108 es menor que 11 porque la raíz de 121 es 11 por lo tanto nos quedaría que el que es mayor es 11 tercios. Entonces con esto ya podemos posicionar el 11 tercios sabiendo que es mayor que raíz de 12. ¿De qué nos sirve esto? Para saber cuál de estos términos estaba al medio. Estos son los extremos, extremos y nos queda finalmente que es raíz de 12 el que está al medio que es lo mismo que 2 raíz de 3. Por eso la opción correcta es la B.